Buenos días, en este vídeo pretendemos mostrar cómo podemos analizar el rendimiento energético de una red. Entonces para ello os vamos a proponer una serie de parámetros indicadores, es decir, de indicadores de funcionamiento de una red, pero simplemente los consideramos orientativos, es decir, lo que pensamos más importante es que en función de lo que se pretenda analizar, sea el autor de un análisis el que use aquellos indicadores que considere más adecuados. Os proponemos unos de tipo conceptual, pero que en cualquier caso son útiles porque a partir de ellos podemos desarrollar otros quizás más complejos y de utilidad más específica para el trabajo que tenga que realizar cada uno. En primer lugar, los indicadores que os proponemos son dos, es decir, son de dos tipos, los que denominamos variables y los que denominamos promediados. Es decir, los que denominamos variables son aquellos que en cada instante toman un valor dado. ¿Por qué toman un valor dado? Pues porque los elementos que intervienen en ellos toman un valor dado. En los otros, los promediados, pues un parámetro que como dice la palabra, pues toman un valor pero en un determinado intervalo de tiempo o en unas determinadas condiciones. Entonces vamos a ver los primeros. Bueno, por supuesto, los promediados se suelen utilizar, son consecuencia de los variables, es decir, que los promediados aparecen cuando se hace un tratamiento de los datos de los indicadores variables y son los que se suelen utilizar para realizar la facturación. Es decir, es frecuente que cuando se habla de energía entregada, pues se habla de la energía entregada durante un intervalo de tiempo, que puede ser un periodo, pues por ejemplo, de una hora, o de 15 minutos, o de 5 minutos, dependiendo de la instrumentación con la que se cuente y dependiendo de los procedimientos que se usen, bueno, pues se determinarán estos valores. En cualquier caso, a nosotros nos interesa tener la idea de que podemos tener indicadores instantáneos, que los hemos llamado variables, o indicadores promediados. Entonces, cuando hablamos de indicadores variables, pues un indicador variable es el de la potencia entregada a las bocas en relación a la potencia disponible en cabeza. Analizar en las diferentes, a lo largo del tiempo, o en función de las situaciones en las que pueda operar una red, cómo varía este indicador, pues nos permite hacer análisis. Por supuesto, este análisis no lo podemos analizar, o conviene que lo analicemos en paralelo, pues con este otro indicador. En definitiva, este indicador lo que nos estaría diciendo es qué caudal de fugas tenemos. El indicador en cuestión sería qué caudal estamos entregando en las bocas y qué caudal se está introduciendo en la red. La diferencia, dejando aparte los errores de los equipos de medida, bueno, pues la diferencia entre el caudal entregado y el caudal introducido en cabeza, pues serían en principio las fugas. Las fugas, si todos los caudales de todas las bocas fuesen medidos, pues la diferencia se debería de ver únicamente a las fugas. Entonces, este parámetro, pues nos está dando una idea de las fugas. Este parámetro, lo analizado junto con la potencia entregada en función de la potencia disponible en cabeza, nos permite ver qué rendimiento, es decir, qué capacidad de transmitir potencia, o por así decirlo, qué índice de potencia entregada en relación a la potencia disponible se está consiguiendo con la red. Si nos fijamos ya, pues en parámetros más promediados que van más dirigidos a la facturación, pues si nos venimos al de abajo, tendríamos el equivalente al caudal, es decir, el caudal a lo largo del tiempo, pues da lugar a un volumen. Es decir, que la integración, la suma de los caudales en el tiempo, da lugar al volumen. Bueno, pues el equivalente al caudal sería el volumen entregado, mientras que el equivalente al caudal introducido en cabeza, pues sería el volumen introducido en cabeza de la red. Y tendríamos una idea también de cuál sería el volumen fugado, en el caso de que tuviésemos todos los caudales perfectamente registrados y medidos. Si nos fijamos en el equivalente a la potencia entregada, pues tendríamos la energía entregada, que sería energía facturada o sobre la que se podría repercutir los costes de operación de la red, en relación a la energía disponible en cabeza. Bueno, pues estos indicadores son los que nos van a permitir establecer, en función de las necesidades que tenga cada analista de la red, es decir, la persona que tenga que hacer el análisis, pues a partir de estos indicadores podrá empezar a construir otros que le interesen más. Entonces, cuando decimos esto, pues pueden ser desde considerar sólo aquellos términos que dan lugar a coste de energía directa, quizá descartando, pues por ejemplo, la participación del campo gravitatorio, la participación del campo gravitatorio en determinadas ocasiones no podemos hacer nada con ella, el campo gravitatorio está ahí, no se puede hacer nada, pues quizá en determinadas ocasiones conviene sacarlo fuera del balance, por lo menos fuera de los indicadores, y analizar qué ocurre con estos indicadores, ¿no? Bueno, eso es una decisión que ha de tomar la persona que analiza el funcionamiento de la red. Quizá si queremos analizar la cabeza, perdón, la energía en cabeza, es decir, qué energías aporta en cabeza, en relación a la que se entrega en diversos momentos del día, bueno, pues conviene utilizar parámetros de este tipo promediados para esos periodos del día. En definitiva, a partir de estas relaciones es el analista el que podrá construir su propio análisis en función de sus necesidades y de lo que pretenda, bueno, pues de la gestión que pretenda analizar y sobre la que pretenda actuar. Tenemos otros, por ejemplo, según el objetivo, es decir, si por ejemplo pretendiésemos analizar una microturbinación para regulación de la presión, pues quizá nos interesaría establecer qué parámetros podrías tener. Uno es, este sería un indicador de tipo variable y sería la potencia recuperable, es decir, qué potencia se podría recuperar en un determinado punto en relación a la potencia disipada en la regulación de presión. Se podría plantear de otra manera, no es la única manera de plantear, pero es una manera. Y si en vez de expresarlo de manera variable o instantánea lo quisiésemos expresar de una manera promediada, pues podríamos analizar la energía recuperable mediante esa microturbinación en relación a la energía disipable en la regulación de presión. Esto nos daría, bueno, pues una fracción en la que se podría, bueno, pues se podrían tomar decisiones sobre si merece la pena tratar de recuperar esa porción de energía o no. Por supuesto, podría irse directamente a la parte grosera, por así decirlo. ¿Cuál es la energía recuperable y por lo tanto qué ingresos podríamos tener? O sea, se podría ir directamente al final del proceso, tratar de cuantificar qué ingresos podríamos tener. Pero como vamos a ver, como ya hemos introducido algo y vamos a ver más adelante con más detalle, la energía a priori no se sabe qué precio va a tener puesto que hay un mercado de energía. Entonces, pues quizá es más sencillo trabajar, más sencillo y más aconsejable trabajar con indicadores que tienen un concepto físico y no solo mezclar conceptos físicos que luego en función del mercado se traducen en un determinado precio. Por tanto, nosotros recomendamos comenzar los análisis por los indicadores más sencillos, aunque luego se vayan complicando y vayan recogiendo más conceptos. Otro ejemplo es si pretendiésemos analizar fugas, pues quizá nos tendríamos que fijar en si son importantes o no, pues en lo siguiente. Y aquí hacemos un paréntesis, un inciso, en el que, bueno, pues el caudal fugado, ¿qué pasa con él? ¿Es realmente un problema? Bueno, pues desde el punto de vista hidrológico no es un problema, es agua que sigue estando en la cuenca hidrográfica correspondiente y salvo que nuestra red esté muy cerca de la costa, pues es agua que acabará aflorando al conjunto de recursos hídricos disponibles en la cuenca. Sin embargo, bueno, pues el caudal fugado es un caudal que tiene valor, porque es agua que ya ha sido tratada para, en este caso, para riego, pero que por el hecho de tener valor, no sólo por haber sido tratada, sino por el hecho de que se le ha dotado de una potencia, es decir, se le ha dotado de una carga, pues resulta que tiene doblemente valor. Entonces, si nos fijamos en la potencia que se pierde con el caudal de fuga, es decir, esa potencia que hemos llamado potencia disipada, es una potencia perdida debido al caudal de fuga, y nos fijamos en la potencia en cabeza, pues estaríamos viendo qué parte de la energía o qué parte de la factura eléctrica, en particular el coste de energía, tanto quizá una parte por el término potencia y otra parte por el término de energía, se nos podría ser reducible si abordásemos la cuestión de reducir fugas. La cuestión de reducir fugas, por supuesto, no es una cuestión sencilla, lo primero que hay que hacer es identificarlas y las fugas no son fácilmente identificables, es decir, son caudales que se pierden por puntos difíciles de detectar, muy dispersos, en general la característica que tiene es que son dispersos y no se pueden abordar, pero en cualquier caso, por lo menos, un indicador de este estilo nos permitiría tratar de abordar si merece la pena comenzar a estudiar los caudales fugados con detalle o no. Por supuesto, las metodologías para detectar caudales fugas en redes, pues son metodologías específicas y no son objeto de este curso. Bueno, pues esto ha sido todo en relación al rendimiento energético de una red. Gracias por vuestra atención y, como siempre, si tenéis alguna duda no os quedéis con ella, por favor, participad y que trataremos de atenderla. Gracias.